Desde tempranas horas de este sábado permanecí atendido en la calle el cuerpo sin vida de un joven quien murió sin conocerse aún su causa, pero la queja de los vecinos del barrio Cardales, lugar de los hechos, se da por la demora de las autoridades en atender este caso. Tenemos preocupación por la muerte del compañero Manuel Tafur de este problema tan grande que estamos viviendo aquí en el barrio. Desde las 3 de la mañana que falleció el señor y son las 9 y 30 minutos, no le han hecho levantamiento de cadáver. No sabemos la realidad de cuál sea la causa de la muerte y entonces nosotros estamos preocupados y le pedimos a la alcaldía, le pedimos a la policía, a las autoridades que hagan lo más rápido el levantamiento de este cadáver. Manuel Tafur era el nombre de la persona fallecida y luego del reclamo del vecino Alberto Hernández, el cadáver fue legalmente retirado y llevado a medicina legal.